Que no somos iguales, dice la gente Que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy un canalla y que tú eras nascente Que dos seres distintos no se pueden querer Pero yo ya te quise y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales Solo sé que me quieres Y que te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia ni leyes ni nada Lo mal nuestro amor Pero yo ya te quise y no te olvido Morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales Solo sé que me quieres Solo sé que me quieres Y que te quiero yo Vámonos 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 Donde nadie nos juzgue Donde nadie los míos quiere preguntar Vámonos Alegados del mundo Donde no haya justicia, ni leyes, ni nada Toma nuestro amor